Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Giselle Sosa y bienvenido a un nuevo video. Hoy, como dice en el título, voy a estar haciendo una broma telefónica a Brenda, como si me dijeran que ella estaba hablando mal de mí o algo así. Y pues nada, comencemos con la broma. Ok, pues aquí tengo la tablet, entonces la voy a llamar, a ver si contesta, la voy a poner en altavoz. Hola, hola. ¿Qué pasó? Mira, te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, es que no sé cómo decírtelo. ¿Qué pasó? No se escucha bien lo que estás hablando. ¿Qué haces tuyo? ¿El que? ¿Lo que te tengo que decir? No, pues es en parte mío, en parte tuyo. ¿Qué pasó? Pues tú sabes que hoy yo fui a la escuela y eso. ¿Qué pasó? Ajá. Entonces, pues una persona ahí, o sea, una amistad es mía, unas amistades que tenemos en común. ¿Estás sola? Pues sí. Este, pues lo que tenía que contarte es que, pues tú sabes que hoy yo fui a la escuela y eso y nosotras tenemos amistades en común, ¿no? Ajá. Pues la cosa es que, este, esas amistades que tenemos en común me dijeron que, pues tú estabas hablando mal de mí. Ay, no, eso es mentira, nena. Pues yo no sé, me dijeron que ni que tú te estabas burlando porque como yo estaba haciendo videos para YouTube y eso. Nena, si estamos haciendo videos hablando de YouTube, ¿cómo yo me voy a estar burlando? Pues no sé. La cosa fue que me dijeron que tú te estabas burlando y eso. Al contrario, lo que yo digo es que sigan viendo los videos. A mí me han dicho ignorantes y todo y pues... Ah, pues no sé, porque tú sabes... Eso tiene que ser una broma. Nena, ¿tú crees que es una broma? Pues yo me siento como una broma que tú estás grabando. Yo no estaría relajando con algo así. Pues no, yo no me voy a estar burlando. Pues no sé, a mí me dijeron que tú te estabas burlando y eso. Y que ya es desde hace tiempo, desde hace como unos meses atrás. Desde hace dos meses. Y usted diga si hace dos meses en la serie vamos a grabar, ¿no? Oh, sí. Pero yo hago videos desde hace meses. ¿Y cómo yo voy a estar burlando? Es una persona a partir de la cara. No, pues yo no sé. Fueron de la escuela me dijeron eso. ¿De la escuela o de la mía? De la escuela y de otro sitio. Ah, pues esas personas están haciendo bochincho. Porque a mí todo el mundo me quiere ver mal ahora. Pues yo no sé. Me estaban diciendo unas cosas ahí. Ni que... Ni que yo me había vuelto hipócrita por tener... Por subir de suscriptores. Ahí hablando, mierda. Como ellos no tiren a nadie. A ti busquen por... Este... La cosa es que me dijeron eso. Ni que estaba hablando mal de mí. Ni de mi familia y eso. Esto es como yo voy a hablar mal de allí en tu familia. Si te conozco del bebé. Porque mi bebé no. Mi bebé, pero mi bebé es grave. Sí. Y tú sabes, te tengo que contar algo más. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes de... ¿Te acuerdas de tu ex? Te voy a decir cuando tanto. Pues el último que tuviste. Yo me acuerdo que es el último que tuve de llorar. Ajá. Pues la cosa es que... Me está hablando por Messenger. ¿Tengo usted en serio? Sí. Uy, mira. Háblale. No. ¿Qué tú decías? Que así es. El... Pues el que te quedaron. Pues es el vuelto que él y yo no contaron. Ah, no. Ese no es. Tengo un amigo. ¿Cuánto hablas? Pues el otro. El antes de... ¿Ah? Ah. El triñito. Eh... Sí, ese. Pues la cosa es que... Que me dijo eso. ¿Qué pasó con él? Pues que me está hablando... Es que no me interesa. Que me está hablando. Yo le veo radeado, güey. Ah. Ah, pues... Pues... Pero... Es que me habló y me contó algo. Ay, ahora que te contó lo mejor. Que todavía se gusta de ti. Ay, como me hiciste mala suerte. ¿Por qué? Yo no sé lo saben bien ¿Pero todavía no existe una posibilidad? Nunca Soltera, foray, mija ¿Debería? Soltera, como en la tía Soltera, rica, millonaria, millonaria Te tengo que decir otra cosa Yo me salí con un millón de cosas más ¿Te digo algo? ¿Te digo lo que? ¿Qué vas a morir? ¿Qué vas a morir? Saluda, YouTube Idiota, venga, maría Estaba aquí aguantando la fisa y ni siquiera sé quién es el... Yo dije, el último que tuviste, pero... Lo que yo sé subir es que era una broma porque a la primera no te la creía Pero me asustaste ¿Qué pensaste? Yo vi que como que en el segundo año me puse la cara como que no tenía un buen fiesto así barra Y como que él estaba con toda la persona Yo... ¿Y tú me dices? Pero nada, YouTube me va a conocer pronto Bueno, aunque ya me conocen Pero con la primera me va a conocer pronto Porque yo te dije de que me estaba hablando y tú Ah, pues nada Y yo como que, en serio Yo pensé que se iba al mal o que me iba a pelear O algo y se quedó así normal Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que le haya gustado Que le den like Pensé que iba a tener una reacción, no sé, más fuerte Que se fuera a enojar o algo así Pero no, fue normal Pues nada, hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!